El llamado Tren de Aragua es hoy la mayor estructura delictiva de Sudamérica, con una influencia y un poder regional que recuerda a las poderosas maras centroamericanas. Nacida en 2014 en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, este peligroso grupo criminal extendió sus brazos a por lo menos ocho países del área. ¿Cómo lo hizo? Siguió el camino de los millones de inmigrantes venezolanos que abandonaron su país en los últimos años. Allí, en ese interminable y masivo éxodo, nacía a cada paso una necesidad que, de a poco, fue aprovechada por el crimen organizado. La banda tiene una fuerte presencia no solo en su país de origen, sino también en Panamá, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Se calcula que a sus órdenes tiene un ejército de unos 3.000 miembros en toda la región. Las autoridades venezolanas aseguraron que completaron con éxito total el desalojo del centro penitenciario de Aragua, en el centro norte del país, donde tenía su base la organización criminal. Para completar la faena, enviaron 11.000 funcionarios civiles y militares y explicaron que la cárcel pasará por un proceso de reestructuración. El tren de Aragua está catalogado como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela. De acuerdo con informes del gobierno de Estados Unidos, el país norteamericano agrega que el origen de esta mega banda, que, al menos hasta el desalojo, tenía su base en la cárcel de Tocorón, se remonta al año 2005 con el sindicato de obreros que elaboraban en la construcción de un proyecto ferroviario que uniría a los estados Aragua y Carabobo. En su proyecto de expansión, el tren de Aragua, tuvo conflictos desde 2017 con bandas como el Tren del Llano, en el estado de Sucre, en el oriente de Venezuela, por el tráfico de drogas al Caribe, e incluso con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en el departamento norte de Santander, por delitos como la trata de personas. De hecho, el gobierno de Estados Unidos indica que, según un informe de investigación publicado este año, el tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional operan redes de tráfico sexual en las fronteras del pueblo de Villa del Rosario, en el norte de Santander. Desde 2021, el tren de Aragua se encuentra en conflicto con el Ejército de Liberación Nacional por el control de la frontera de Colombia. Esta banda cuenta con un amplio portfolio criminal que hace que sus fuentes de financiamiento sean múltiples. Entre los negocios que operan está la trata de personas, el tráfico de migrantes, la extorsión, el robo y el tráfico de drogas. Una modalidad de extorsión común de esta organización es el secuestro, con casos registrados en Venezuela, Chile, Colombia y Perú. Sus principales blancos suelen ser empresarios o profesionales de alta o mediana capacidad adquisitiva. Solo en Perú, durante el 2022, se registraron 3.398 denuncias por este delito, según datos de la Fiscalía. Además, según datos de la Policía Nacional, entre enero y agosto del 2023, se ha reportado 12.730 casos de extorsión a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 50% en relación al mismo periodo del año pasado, en que el número fue de 8.486. Vale resaltar que se reportaron este año 4.042 presos extranjeros, de los cuales 77 fueron procesados por extorsión, 38 por secuestro y 17 por sicariato, estos dos últimos afines a la primera actividad criminal. Calcular el número de integrantes del tren de Aragua es complicado, pero calculan que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos.